Hola Gravedad Cero, mi nombre es Borja Goyenechea, soy de San Sebastián, del País Vasco, de una pequeña ciudad al norte de España. Empecé a surfear cuando tenía unos 8 años de edad, más o menos, porque mi padre ya surfeaba, entonces viene un poco como de familia esto de surfear. En el País Vasco tampoco había una comunidad surfera muy muy grande, pero nosotros, pues bueno, con mi padre cada vez que salíamos del cole nos íbamos a surfear, nos enganchamos y así empezó todo, de una forma muy inocente, muy normal, y así empezó mi carrera en el mundo del surfe. Luego sí que ya, pues bueno, con la edad de 13-14 años empecé a competir, primera nivel aquí regional y luego ya estatal y europeos, y pues me retiré del surf profesional cuando tenía 22 años. Después de hacer dos años de WQS, ya pues me dediqué a estudiar y a freesurfing. El tema de las redes sociales empezó en plena pandemia. O sea, yo sí que una vez dejé la etapa de surfing profesional, pues he seguido siendo embajador de Villabón, he hecho viajes, viajes para las revistas, vídeos de surfing, pero hasta plena pandemia no fue cuando de repente unos amigos míos que vivían en Barcelona sabían que yo tenía una tabla de Mick Fanning, entonces me dijeron, oye, ahora en plena pandemia haz un vídeo, muéstranosla, ¿no? Porque es una tabla... Entonces dije, pues bueno, voy a hacer un vídeo explicando cómo es la tabla de Mick Fanning. Hice un vídeo y resulta que a la gente le encantó. Esta es una tabla que perteneció al Kiber que se le hizo a Mick Fanning para el Quicksilver Pro Gold Coast del 2017. Ahora vais a ver la foto en la que aparece la tabla y un vídeo en el que también sale surfeando con una de las tablas que le hicieron para aquella temporada, para Gold Coast. El vídeo de la tabla, pues el primero, punta bastante ancha, es súper plana, la tabla, súper, súper plana, no pesa nada. No pesa nada y es una tabla dura, ¿eh? Que es dura de las que si clavas el dedo no se clava. No sé cómo lo habrían conseguido. El FAM, no sé qué FAM es. Tiene una letra, según lo que mi hermano lo sabe. Y luego debajo de el brazo sí que parece que es bastante gotita, ¿eh? Una 510 por 18 ¾ por 2 ¼ por 1 ¼ por Mick y tiene 26,26 litros. Me lo publicitaron en varias webs de surf y, pum, pegó el pepinazo. Entonces, dejé una semana sin hacer nada y la gente me empezó a escribir, oye, ¿por qué no haces otro y tal? Y dije yo, bueno, pues, pues, ¿de qué puedo hacer? Y mi siguiente vídeo fue un vídeo de 7 trucos para surfear mejor. También funcionó súper bien. Entonces dije, bueno, le dije a mi novia, estoy en plena pandemia, no puedo ir a trabajar, no puedo, solo puedo hacer deporte, pues, voy a grabar, voy a intentar grabar un vídeo a la semana. Buenos días, gente, ¿qué tal estáis? Me imagino que habréis hecho deporte, habréis salido a pasear, os habréis bañado, habréis surfeado, algo habréis hecho, ¿no? Y desde ahí no he parado, para adelante. Y eso, dos años desde que empecé a subir mi primer vídeo a YouTube y lo mismo, pues, un poco, con Instagram, ¿no? Que desde hace dos años empecé a subir contenido guay, interesante, a la gente le encanta y ahora ya subo un vídeo cada lunes a las 8. Surferos, surferas, amantes del mundo del surfing, ¿qué tal estáis? El vídeo más visto, aunque no estén las visitas en YouTube, es un vídeo que me lo compró un canal de televisión de aquí de España que se llama 4, que me lo publicitaron, en mi canal tiene como 50.000 visitas, pero en Canal 4 me pasaron las métricas y lo llegó a ver tres millones y pico de personas, que es, con un temporal, surfeé el río aquí de la ciudad, que sale muy pocas veces al año, igual una o dos veces al año. ¿Recordáis cómo en YouTube o en Instagram puse que iba a intentar hacer récord de la ola más larga surfeada? Pues hoy lo vamos a intentar, así que hoy vamos para intento de récord. Creo que va a ser un vídeo guapo, a ver qué espacio. Entonces surfeamos y es una ola que se adentra en la ciudad por el río. Estamos listos. Cualquiera que nos vea en un parking así en la ciudad dirá, ¿estos marcianos a dónde van, tío? Y queda muy muy chulo. Entonces creo que el vídeo más vistas como tal es ese. Esta ola que viene, que viene rota desde allí. A ver cómo se ve desde aquí. ¡Guau, qué fría, chaval! ¡Ah, guau! ¡Qué corrientona! ¡Ahí va! ¡Ale, Metrina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo creo que los vídeos más divertidos son los que hago de viajes, que a la gente le encantan cuando Borja Ote sale de la aventura, que siempre me pasan cosas raras. Entonces probablemente alguno de Maldivas del año pasado, cuando me pilló el COVID en Maldivas y así, que se dio una buena. Yo creo que alguno de esos es de los más divertidos, de los más entretenidos. Porque hay olas, porque hay aventura, porque hay un poco de drama. Entonces esos son muy divertidos. A mí me encantan, ¿eh? Mi proyecto ideal podría ser surfear con Nick Fanny, con la tela de Nick Fanny. Y también si queréis seguir mi día a día y un poco mis aventuras, en la cuenta de Instagram de Borja Ote, ahí vais a encontrar unas aventuras y buenas risas, seguro. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana de surfing! ¡Y nos vemos pronto! ¡Saludos familia! ¡Amor!